Los cubanos hemos sido unos simuladores de siempre. Todos sabemos que la dictadura de La Habana dice que el pueblo mayoritariamente los apoya. Y te pone, por ejemplo, las actividades donde ellos hacen, donde se presentan miles de cubanos, cientos de cubanos, como la última que sucedió, el primero de mayo, donde miles de cubanos presenciaron y estuvieron allí participando en esa actividad. Y eso, la dictadura, Díaz-Canel, Raúl, Fidel, Luzo, como que eso era el apoyo del pueblo a esa revolución, a ese gobierno, a esos líderes. Yo le vengo diciendo hace muchísimo rato que nosotros los cubanos somos unos simuladores. Eso es una fantasía, eso es una mentira. Yo he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver que los cubanos participen en ese tipo de actividad con que verdaderamente apoyen la revolución. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Pero, usted sabe, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que le venden al mundo. Y mucha gente fuera de Cuba se lo cree. O sea, porque no conocen verdaderamente cómo funcionamos los cubanos, que somos unos simuladores. Y ahora le voy a explicar por qué. Aquí pueden ver esta imagen. Esta imagen es de 1953, 53, 52, se me fue ahora mismo la fecha. En un beating de apoyo al dictador Batista. Y como usted puede ver en esa imagen, también hay cientos de miles de cubanos apoyando a Batista. Quiere decir que Batista, en su momento, fue un líder popular en Cuba. El pueblo, no sé si mayoritariamente, o por lo menos una gran porción del pueblo cubano, lo apoyaba, lo quería. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el primero de enero de 1959, cuando llegó la dictadura e impuso por las armas sus formas de pensar, el pueblo completo, que hasta hacía cuatro días, cinco días, tres meses, o 24 segundos, o tres segundos, apoyaba a Batista, cambió inmediatamente y se convirtieron en personas que apoyaron la dictadura que acababa de empezar. Quiere decir que los cubanos hemos sido simuladores de siempre. Simulamos o simularon en su momento que amaban a Batista, que Batista era el caballo, que Batista era el rey, que Batista era el salvaje, hasta que llegaron los rebeldes y también simularon que ellos apoyaban a Fidel, que apoyaban a Raúl, que apoyaban todas esas cosas que acababa de empezar. Y eso mismo es lo que va a suceder mañana cuando logremos acabar con esa dictadura asesina, terrorista, de corte batistiano totalitaria que hay en Cuba. Todos esos miles de cubanos que usted ve, que hoy en día dicen, ya escanez para lo que sea, oye la revolución, serán los mismos, los mismos que mañana cambiarán de postura y apoyarán al que venga. Porque así somos los seres humanos. Los seres humanos cambiamos según nuestra conveniencia. Cuando Batista, porque sabía, si no lo apoyaba, podía costarte algo. Con la revolución, lo mismo, si no los apoyaba, podía costarte. Y va a pasar mañana pensando de que si no apoyamos lo que va a venir, también nos va a costar. Y los seres humanos, como lo que usamos, el instinto de supervivencia, ese instinto de supervivencia que nos dice, oye, esto es lo que hay, esto es lo que viene, esto es lo que hay que apoyar. Y es lo que va a pasar. Habrá más, habrá uno, dos, tres, cuatro, veinticinco, cincuenta, setenta, que estarán en contra, que no lo apoyarán. Pero la gran mayoría, la gran masa del pueblo apoyará lo que venga. Yo lo he dicho aquí. El pueblo de Checoslovaquia, en 1989 o en 90, salieron en una manifestación al apoyo del gobierno que había en ese entonces, un gobierno comunista. Y regresaron a su casa, gritando victoria, porque acababan de derrocar ese mismo gobierno que por la mañana salieron a defender. ¿Por qué? Porque así es la vida, así somos los seres humanos. Y nosotros, los cubanos, no somos diferentes. Aquí está la demostración. En los años cincuenta, el pueblo cubano mayoritariamente apoyaba a Batista. Después que llegaron los barbúhos revolucionarios, apoyaron a los barbúhos revolucionarios. Y mañana, cuando acabemos con esa dictadura, que vamos a acabar más pronto que tarde ya, o sea, no es que 60 años más no va a durar. Y esto está en el fin del fin del fin. Y no porque nosotros mismos, nosotros también tenemos nuestro granito de arena, sino porque ellos mismos lo han destruido. Ellos mismos han destruido su propia nación. Ellos mismos se han comido a sus propios hijos. Ellos mismos han asesinado a sus propios hijos. Ellos mismos han matado a sus propios hijos. Como mismo pasó con Batista, donde había una pila de simuladores apoyando a Batista. Y cuando llegó el momento, lo dejaron solo. Lo mismo va a pasar con estos que están hoy en día. Por eso son peor de crueles y asesinos que Batista. Porque Batista duró ocho años. Esta gente lleva 63 años matando, asesinando, hambriando al pueblo cubano. No, si usted piensa que asesinar al pueblo cubano es ponerle una pistola en la cabeza y matarlo. No, con el abandono, con el abandono que hay en Cuba y que un balcón se caiga y mate o hiera a un cubano, ya lo están asesinando. Porque el único responsable de que ese balcón se caiga es el gobierno, que ha tenido todos los recursos, el poder, todo para derrumbar ese edificio y hacerlo nuevo, o por lo menos derrumbarlo para que no pasara eso. Como lo he dicho, en Cuba no hay una democracia. En Cuba hay una dictadura donde el gobernante en jefe o el piquetico cerrado tiene el poder de determinar y hacer lo que le dé la rebeldísima gana sin contar con nadie. Por eso, cualquier mínima cosa que pase en Cuba, el único responsable en este momento es el presidente, es Díaz Canel, porque Díaz Canel tiene la potestad como dictador en jefe de tomar la decisión que le da la gana, de cerrar una calle, de abrirla, derrumbarla, de volverla a hacer y nadie se le va a oponer. Nadie, se lo vengo diciendo, llevo varios días con este mensaje. En Cuba, en el parlamento cubano, no hay debate, no hay discusiones a favor o en contra. Es un voto unánime. Todos votan por lo que dice el líder o lo que el líder acepte que se proponga. O sea, eso de que lo propuso Juan Pirindingo. No, fíjate de eso. Juan Pirindingo, coge. Di que tú lo pusiste. Oye, yo propongo. ¿Qué propone Juan Pirindingo? No, que hayan 30 causas más para fusilar. Oye, eso es bueno. ¿Están de acuerdo? Sí. Voto unánime. Imagínate. Voto unánime. En Cuba es el único país. En Cuba no. Yo estoy imaginando que en otros países también pasa. Pero a mí lo que me interesa es Cuba. Cuba, el único país que por 63 años hay un voto unánime para todo. No hay contrapunteo. No hay diferencia. No hay ideas que se contraponen. No, mira, no hay una ley que no pasó. La única ley que yo creo que en 63 años, o la única cosa que no pasó, fue esto que llevaron de los homosensuales para que se casen y esto. Y para ellos no verse. Hicieron como Ponzo Pilato. Mira, yo no me voy a meter en eso. Que sea el público el que decida. Mientras tanto, en todos los demás ellos deciden. En todos los demás ellos mandan. En todos los demás ellos meten la cuchareta. En eso no quisieron meter la mano y se lo dieron al pueblo para que el pueblo votara. Para que dijeran, mira, ustedes son los que van a decidir sobre eso. Una sola cosa. Una sola cosa. En 63 años el pueblo ha tenido la decisión de determinar qué se quiere hacer. En todos los demás no hay posibilidades. Imagínense que cuando se postuló Díaz-Canel no había un rival. No había otra persona con quien había que Díaz-Canel tenía que disputar o un debate. ¿Quién lo iba a hacer mejor? No, nada. La única opción que había era Díaz-Canel. Por eso cuando le dicen puesto a dedo, le tiene toda la razón. Díaz-Canel no había nada. Oye, yo lo escojo y ustedes lo único que tienen que hacer es decir que lo que yo escogí está bien. No hay opción de decir que no. En parte, si decías que no, ¿contra quién? ¿Contra quién? No había otra persona. No existían tres o cuatro o cinco candidatos. No existían. Pero volviendo al tema. Los cubanos hemos sido simuladores de siempre. Por eso se lo digo. Ahí pudimos ver en esas imágenes que les mostré anteriormente cómo el pueblo cubano en un momento determinado apoyó a Batista. Cómo el pueblo cubano en estos momentos apoya la dictadura. Y cómo mañana, cuando logremos derrocar esa dictadura. No sé de qué manera, no sé de qué forma. No tengo la más mínima idea. El pueblo cubano en masa saldrá a la calle a decir Ya se acabó. Se destrancó el dominó. Como la canción esa de Padre Vida. O sea, que es un mal cantante eso. Se acabó. Y se acabó. Espérate, antes que se acabe. Por favor. Suscríbete. Dame un like. Dame un like si te gusta el video. Si te gusta el video, dame un like. Si no te gusta el video, dale un dislike. No hay problema aún ese. No tengo ningún problema con eso. Esos más de darle un dislike, ni lo veo. No sabes. Pero si te gusta el video, dale un like. Únete al canal si puede. Aquí abajito, aquí un poquito más para el lado. Búscalo ahí. Hay un corazoncito que dice gracias. Si usted quiere apoyar el canal, se lo agradecería muchísimo. Y nada. Es lo único que le puedo decir. Suscríbete y dale un like. Y activa la campanita. Lo demás. Eso da tu corazón. Si quieres apoyar este gran canal. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.